¡Aplausos! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aquel silencio te alejó? La noche te envolvió sin decir adiós Más gracia, aquí estoy Ven a tomar mi mano Déjame ser tu felicidad Fue duro aquel final y no te pude olvidar Tu recuerdo ahora me ilumina Y me hace pensar que hay un mañana por cambiar Y juntos recuperar aquel amor Tu recuerdo ahora me ilumina Y hay un mañana por cambiar y juntos recuperar Aquel amor que dormido está Aquel amor que dormido está Muchísimas gracias a Leila y a Rey Bárbaro Muchísimas gracias a esa maravillosa orquesta Y allá en el piano tengo a una de las grandes también A Marlene Urbay señoras y señores Que está